Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Banford 3, tu canal de NBA en español. Agarra tu gol de palomitas, si no, ya sabes, como siempre, al microondas. Mientras yo te pongo la intro, tenemos que hablar de Klay Thompson, del draft de la NBA, de Oji Anunobi. Cuidado las salidas, las salidas en el mercado. Y además también tenemos que hablar de los Juegos Olímpicos de Canadá, conseguidos a Alexander al frente. Dentro, intro. ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Banford 3? Y para eso se ha hecho clic, ¿eh? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Un nuevo vídeo en el que tenemos que hablar de tantas cosas, de verdad. Tenemos que hablar de que esto es una locura con Bronny James. Hay que hablar de Bronny James, de sus workouts, de dónde sí, de dónde no. Hay que hablar de Lakers, de Phoenix, pero de algún equipo más que también está interesado. La última hora por ahí, pero también la última hora con respecto a las salidas. Peligro, peligro, salida. Hay que hablar de Gary Payton de Second, hay que hablar de Oji Anunobi, hay que hablar de Klay Thompson. Y además también de cómo se están moviendo los Chicago Bulls. Y por supuesto también tenemos que hablar ya de los Juegos Olímpicos. Hay que hablar del que yo creo que es el único equipo que le puede plantar cara a Estados Unidos. Hay que hablar de Canadá, que ya tenemos la lista de jugadores y es una auténtica locura. Antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en YouTube. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues muy fácil, muy sencillo, metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Además, un buen like me viene muy bien para seguir creciendo, ya sabéis, los me gustas funcionan. Así que reventemos todos juntos el botón del me gusta. Por supuesto, me puedes encontrar en redes sociales, Instagram, arrobaadrilafiebre. Ahí abajo lo tenéis, x, arrobaBan4Tree. También estamos en TikTok con AdriBan4Tree. NBA, como siempre, dejando un buen like, suscribiendo y ya pendientes de las noticias de la NBA en el día de hoy, como todos los días. Pues nos vamos con la última hora y noticias de la NBA. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Yo me voy a la pantalla en pequeño, yo soy lo menos importante. Y lo más importante, pues son las noticias. Así que empezamos por los Knicks. Empezamos por Oji Anunobi. Cuidado que aquí hay sorpresa. En GitHub, en ESPN, pues Windhorse nos dice lo siguiente. Cuidado. Oji Anunobi... ¡Ey, quita ahí, Real G.M. Oji Anunobi no está encantado con la oferta actual de los Knicks y probará el mercado de agentes libres. Cuidado que tiene que renovar. Y no está muy encantado con la oferta inicial de Nueva York. Dice, dice Brian Windhorse, mantengamos un ojo en Oji Anunobi. En la situación, la mayoría de la gente cree que Anunobi se quedará en Nueva York. Yo incluido. Yo incluido. Pero ha habido indicios de que tal vez quiera probar el mercado. Entusiasmado. Porque no está entusiasmado con lo que le ofrecen los New York Knicks. Cuidado. No vayáis a dejar salir a Oji Anunobi. Lo que se dice es que le están ofreciendo 35 millones anuales, lo cual está muy bien. Pero eso no es su máximo salarial. Hay que subir un poquito. Y el tema de las lesiones, de que se lesiona mucho y tal, pues hace que no le den el máximo. Y que otros equipos en la NBA, pues si le dan el máximo, cuidado con Oji Anunobi, que no está retenido por parte de New York Knicks. Ahí queda para mí la sorpresa, la gran sorpresa del día y uno de los puntos clave a traer en el vídeo de hoy. Por ahí os llegan un Oji Anunobi. Cualquier cosa me lo pones abajo en comentarios. Yo sigo pensando que se quedan los Knicks. Vamos con Chicago Bulls, que parece que van a estar muy, pero que muy activos en estos próximos días, en estas próximas semanas. KJ Hoops, en su podcast habitual desde Chicago, el mayor insider de la ciudad de Chicago para los Bulls, nos dice que los Bulls están muy activos en las conversaciones comerciales en este momento en la liga y que quieren cambiar su plantilla, dar un golpe tremendo. Chicago también ha estado en discusiones sobre un posible traspaso desde el puesto 11 del pick de draft que tienen en el miércoles que viene. Bien, estén atentos a Chicago durante la próxima semana. Ayer os traía la información al respecto de Lavín y Caruso, que están llamando a la puerta Sacramento Kings. Va a haber movimiento en Chicago. Va a haber, yo creo, bastante movimiento en Chicago. Y atentos también todos al tema de The Roussan, que se habla poco. De hecho, no hay noticias acerca de The Roussan, pero The Roussan es agente libre. Vamos a ver si se queda. Si no se queda, si hay traspasos por parte de los Bulls. Si no, vamos a ver su pick de draft. Tenemos muchas cosas con los Bulls. Sí que es cierto en los próximos días, pero el número uno del draft es para Atlanta Hawks. Y Atlanta Hawks, pues tiene ahí. Ayer mismo tuvo un workout privado, entrenamiento privado con Zakari Rizashe, que yo os decía ayer, vía draft express además también, que es el favorito para llevarse el pick número uno. Rizashe también visitará a San Antonio Spurs y a Washington Wizards antes del miércoles, antes del draft. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque tiene pinta. Tiene pinta de que va a ser Rizashe y que Alex Sar va a ser el pick número dos, como os decía ayer. Eso por parte del número uno del draft, de los picks arriba, en el top del draft. Pero tenemos que hablar de más cositas. Y cuando tenemos que hablar de más cositas, me refiero a Clay Thompson y su situación en Golden State Warriors o salida a Orlando Magic. En el vídeo de ayer os traía y os decía, eh, la información que tenemos es que Clay Thompson tiene un mutuo, bueno, Clay Thompson y Orlando Magic tienen mutuo interés el uno en el otro. Y que Clay Thompson está buscando un contrato de tres años y con una buena pasta. Cuidado con Orlando Magic. Yo ahí lo dejo. Creo que eso es el equipo que puede sacar a Clay Thompson de Golden State Warriors. ¿Y cómo están las apuestas? Pues las casas de apuestas están igual. Igual. Tanto Orlando Magic como Golden State Warriors son co-favoritos para hacerse, así está el panorama, así, amigos, con Clay Thompson en estos próximos días, barra, semanas. Orlando Magic y Golden State Warriors están tal que igual. ¿Veremos a Clay Thompson en otra camiseta que no sea la de Golden State Warriors? Pues lo vamos a saber muy pronto, eh. Muy pronto y la cosa está empatada. ¿Dónde le ves tú? Abajo en comentarios. Con lo que quieras, dale un buen me gusta porque si eres de Golden State Warriors, al menos te llevas en este vídeo una... Alegría. No sé cómo de grande, pero te llevas una alegría. Gary Payton, segundo. Cuidado porque tenía su opción de jugador. Bueno, pues ha optado por quedarse con su opción de jugador, según Kendra Andrews, a razón de 9,1 millones de dólares la próxima temporada. Así que se queda con Golden State Warriors. El bueno de Gary Payton, segundo. El hijo de Gary Payton, se queda en los Warriors. Hay que recordar que el año pasado, en el deadline, hace ya año y medio, lo consiguieron a cambio del pick número 2, aquel pick número 2, James Wiseman. Así que, bueno, por parte de los Warriors, se queda Gary Payton, segundo. Ahora ya lo puedes traspasar, lo puedes mover o te lo puedes quedar. Vámonos con Bronny James. Hay que hablar de Bronny James. Bueno, de aquí al jueves, que es el draft de segunda ronda, seguramente, pues vamos a estar hablando de Bronny James y luego también. ¿Por qué es el hijo de Bronny James? Sí, porque esto funciona así. Así que tenemos que hablar de Bronny James. ¿Cómo está el panorama? Bueno, pues ha parecido a lo que os decía ayer, pero con más equipos implicados. Y es que, bueno, pues los Mavericks, Dallas Mavericks, cuidado, Toronto Raptors y Minnesota Timberwolves han expresado interés en reclutar potencialmente, en coger, en trastear a Bronny James. Sí que es cierto que su propio agente, Rich Paul, dice que están diciendo que no a todos estos equipos, se han diciendo que no a los workouts, se están diciendo que no a los entrenamientos privados y que en los únicos entrenamientos privados previos al draft que va a hacer y que ha hecho, porque ya ha hecho alguno, Bronny James con equipos de la NBA, es con Phoenix Suns, que ya ha hecho uno y que va a hacer otro, como os decía ayer, en la información del vídeo de ayer, esta misma semana, puede ser que lo esté haciendo ahora mismo o mañana, pero antes de que termine la semana, y con los Ángeles Lakers, que ya lleva un par de ellos y que se espera que pueda hacer otro. ¿Lakers o Suns favoritos con Bronny James? Y después, interesados, quien se lo pueda virlar por ahí a los Lakers, Mavericks, Raptors y Timberwolves, interesados en Bronny James, lo que pasa es que sin un workout privado, pues eso de ir a ciegas, pues complicado. ¿Cómo está el panorama? Pues que Phoenix Suns solo tiene el pick número 22 y no tiene segunda ronda. Y elegir en el 22 a Bronny James es una auténtica locura. ¿Vamos con más cositas? Vamos con más cositas. Si es que terminamos el vídeo, pues con un poquito de esencia, un poquito de dolor, tufillo a Juegos Olímpicos. Y es que tenemos, sí señor, la lista, la lista que va a llevar a los Juegos Olímpicos la selección de Canadá. Para mí es el equipo, el equipo que podría ganar a Estados Unidos o al menos mi favorito, opinión personal por supuesto, me podéis decir la vuestra, podéis decirme otro, pero para mí es el equipo que por nombres, entrenador Jordi Fernández, bagaje como en el Mundial pasado y tal, yo creo que es el equipo que puede plantar cara en baloncesto FIBA, eso sí, hay que hablar de baloncesto FIBA, a Estados Unidos, al Team USA de LeBron, Curry, Durán, Taito, mi compañía. Selguius Alexander, Jamal Murray, que no estuvo la otra vez, tremendo ya, la parejita, Selguius Alexander y Jamal Murray. Andrew Nembhard, Lou Dort, RJ Parrett, Andrew Wiggins, que tampoco estuvo, Dylan Brooks, Kelly Olínic, atentos al chaval del draft, al pivot de 2-20, a la bestia, a Zach Edy, que Zach Edy en baloncesto FIBA, ojo cuidado, a Trey Lyles, ojo con Ezei Brissett, y me quedo para el final, al primo de Selguius Alexander, a Niquel Alexander Walker, el jugador de Minnesota Timberwolves, estas son las caras, por si acaso se te olvidaban, pues ahí está, Wiggins, RJ Barrett, Selguius Alexander, Jamal Murray, bueno, pues Dylan Brooks, pero también Niquel Alexander Walker, también Olínic, también Dort, también Zakkidi, ojo cuidado, ojo cuidado con este equipo que lleva Canadá, para mí, vuelvo a repetir, el equipo que puede plantarle cara a Estados Unidos, seguro que alguno más también, me lo puedes poner si quieres abajo en comentarios, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis, 10 minutitos, 11, 12, 15, como mucho 20, cuando hay muchas cosas, si no, mínimo 8 minutos, 10 minutos, y te cuento la última hora de la NBA, sé que te gusta, sé que ha sido rápido, es lo que te gusta, un buen me gusta, por supuesto que me lo merezco, un buen like por ahí, si no lo tiras a los leones, que no pasa absolutamente nada, absolutamente nada, oye, y por supuesto suscripciones, a meter triples, como vamos, como sacos ahí, como Clay Thompson, a meter triples por ahí abajo, en el botón suscribirse, así está el panorama, mañana más, como todos los días aquí, en Bound for 3, hasta luego triplistas. ¡Gracias! 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 Durant in Booker, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video